Ahora les recuerdo de una flaca Bueno, y ya... Ya fue Ya fue esto No, 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 no La palanca luego se me habitan solo conmigo La suerte muy permitida hasta atrás Sé que me quieres temer Como fue de su vida Y te extraño también Aunque te hayas casado No es verdad, no es verdad No es verdad, no es verdad No es verdad, no es verdad Tú eres mi prosperidad, prosperidad Nada para tu papá, para tu solterá 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 Es de madera, no despertaremos nada Tú, en mi cantera, con los tres bailarás ¡Gracias!